hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y hace algunos días leí en internet una noticia según la cual en wall street han desarrollado un futuro o un contrato de futuros sobre el agua sobre este líquido vital sin el cual ninguno de nosotros podría seguir viviendo esta noticia es muy interesante sin embargo no es nada espectacular porque ya tenemos contratos de futuros por ejemplo sobre el petróleo sobre el gas natural sobre commodities agrícolas sobre divisas y sobre todo lo que ustedes se puedan imaginar incluso existen futuros para el clima futuro el hecho es que existe una gran diferencia por ejemplo entre el petróleo que es algo que no necesitamos beber para sobrevivir y el agua que sí que es un líquido vital para mí esto hubiera pasado muy desapercibido es un nuevo contrato de futuros y de hecho todos los que entendemos este tema creemos que estaban demorados en elaborar o en construir un futuro sobre el agua pero me llamó la atención un tweet que aquí lo voy a poner enviado por un político español recuerden que yo vivo en españa este político se llama yñi huerrejón para los que no conozcan a niñi huerrejón pues lo encontrarán fácilmente a través de google pero yñi huerrejón fue el mismo que lloró a moco tendido cuando murió hugo chávez no sé quién de nosotros habrá llorado cuando murió hugo chávez y también es el mismo que últimamente está pedaleando el tema para que la jornada laboral aquí en españa sea de cuatro días apenas es hasta aquí sería muy bien pero me inquietan mucho sus razones y él dice que necesitamos en españa una jornada laboral de cuatro días para que la gente tenga más tiempo para dedicarse a la política me gustaría a mí que este tipo de políticos investigarán un poco más acerca de cómo viven en aquellos países donde la mayoría de la gente se dedica a hacer política en lugar de dedicarse a producir riqueza a construir negocios y a generar empleos lógicamente los políticos vienen de la política y creen que todos todos los demás podemos vivir de la política es decir para citar los impuestos y el producto del esfuerzo ajeno el hecho es que me llamó la atención porque él decía más o menos algo como lo siguiente acaban de elaborar o de construir un futuro sobre el agua creo que ya casi nada queda por privatizar este mensaje de íñigo errecón tiene un montón de falsedades intrínsecas dentro de este tweet y lógicamente como como político él está intentando es avivar la llama de la guerra social avivar la llama de la lucha de clases para intentar pescar votos en río revuelto pero lógicamente este tweet tiene mucha ignorancia de parte de él la mayoría de los políticos una panda de ignorantes pero él en el fondo estoy completamente seguro que está intentando beneficiarse de la ignorancia que tienen la mayoría de las personas acerca de este tipo de temas y en eso es en lo que me quiero concentrar quiero explicar qué son los futuros para qué sirven y quiénes son los que los utilizan y para comprender un poco mejor cómo funcionan los futuros pensemos en lo siguiente pensemos en alguien que no nos cae bien o en alguien que odiamos o por ejemplo en alguien que desde nuestro punto de vista tiene hábitos de vida equivocados hábitos de tipo financiero o hábitos personales que como son equivocados desde nuestro punto de vista seguramente los harán a ellos entrar en decadencia pensemos en alguien que nos caiga mal o que tiene hábitos equivocados inmediatamente pensamos no a esta persona probablemente le va a ir mal o en términos financieros o en términos profesionales o en términos personales si nosotros creemos que esta persona le va a ir mal o a entrar en decadencia seguramente y si además nos cae mal seguramente estaríamos bien si nos pusiéramos cortos en esta persona ponerse corto no es otra cosa que venderlo a un precio por aquí arriba y a medida que el precio de aquello cae tendremos la oportunidad de comprarlo aquí debajo y la diferencia entre vender aquí arriba y comprar aquí debajo será un beneficio y será lo que nosotros obtendríamos ahora pensemos en alguien que nos cae bien en alguien espectacular en alguien que desde nuestro punto de vista tiene los hábitos correctos tiene la forma de ser correcta en alguien que es servicial que soluciona problemas en alguien inteligente en alguien educado en alguien entrenado en alguien que tiene actitud de servicio y nosotros decimos inmediatamente guau esta persona para esta persona el límite será el cielo si tuviéramos la oportunidad podríamos operar en largo con esa persona es decir comprar aquí abajo y como esa persona según nuestro pronóstico esta persona va a despuntar en algún momento del futuro podríamos vender aquí arriba si creemos que tiene los hábitos incorrectos podríamos ponernos cortos y si creemos que tiene la actitud o los hábitos adecuados podríamos ponernos largos y beneficiarnos de esta subida pues bien la única forma de operar en corto por ejemplo es a través de derivados financieros existen muchos tipos de derivados financieros uno de ellos son los futuros financieros y esto me lleva a lo siguiente es explicar qué son los futuros los futuros son un contrato financiero a través del cual yo puedo comprar o vender en el futuro un activo a un precio definido por ejemplo si yo soy una compañía petrolera cuál es mi actividad vender petróleo todos sabemos lo que ocurrió con los precios del petróleo a lo largo o mejor aún en durante la peor parte del año 2020 cuando el barril de petróleo west texas llegó a cotizar a menos 44 dólares las compañías petroleras pueden decir mira existe una gran incertidumbre acerca del precio futuro del petróleo en este momento el precio del petróleo cotiza 45 dólares quisiera tener una mayor certidumbre acerca de que a qué precio podría yo vender el barril de petróleo west texas dentro de seis meses entonces ellas lo que tienen que hacer y lo que hacen es ir a los mercados de futuros y observar los mercados de futuros sobre el petróleo west texas con vencimiento en seis meses según el mercado y esto depende de la interacción de la oferta y la demanda en cada momento del tiempo el mercado de futuros con vencimiento en seis meses para el petróleo west texas podría estar en este momento cotizando a 55 dólares el barril o podría estar cotizando a 35 dólares el barril el hecho es que el director financiero o el vicepresidente financiero de esta compañía petrolera podría decir mira ahora el petróleo cotiza a 45 dólares el petróleo con vencimiento en seis meses cotiza a 55 según mis cálculos ese es un número favorable para nuestra operación y decide comprar estos contratos de futuros sobre el petróleo que serán futuros para vender petróleo dentro de seis meses a un precio de 55 dólares pensemos en lo siguiente si dentro de seis meses el precio del barril de petróleo west texas cotiza a 35 dólares entonces esta compañía petrolera habrá realizado un buen negocio porque podrá vender su petróleo a 55 y no a 35 que es a lo que está cotizando el mercado para esto sirven los futuros los futuros sirven para dar certidumbre allí donde existe volatilidad otro ejemplo y allí podríamos poner a las aerolíneas dentro de la estructura de costos para las aerolíneas la gasolina para los aviones es muy importante vale muchísimo dentro de su estructura de costos y vale tanto o representa tanto que si el precio de la gasolina para los aviones sube demasiado toda su operación podría dejar de ser rentable podrían incluso llegar a quebrar si persiste en el tiempo por lo tanto para las aerolíneas es una operación muy normal operar con futuros sobre la gasolina para aviones supongamos lo siguiente si el precio que es una materia prima para las aerolíneas si el precio al contado en el mercado de contado de la gasolina para aviones es de 10 dólares seguramente el director financiero y la compañía quisieran tener certidumbre acerca de a qué precio podrán comprar esa gasolina en el futuro podríamos estar hablando de un plazo de tres meses de seis meses de un año de tres años o de cinco años o de diez años lo que nosotros queramos existen múltiples plazos para distintas clases de contratos de futuros y ellos podrían decir bueno vamos a comprar futuros para la gasolina para aviones con vencimiento en seis meses van al mercado y encuentran que cotiza a 12 dólares el galón y dicen hacen sus cálculos y dicen no sale a cuenta ejecutar ese contrato dentro de seis meses a 12 dólares pasan los seis meses y dentro de seis meses la gasolina para aviones cotiza a 25 dólares pero el contrato de futuros ellos lo elaboraron o lo contrataron a 12 dólares qué quiere decir esto que no tendrán que comprar la gasolina en seis meses a 25 sino a 12 dólares por lo tanto han dejado de perder dinero por esta operación que sería una operación de cobertura no especulativa sino una operación de cobertura esto es lo que hacen la gran mayoría de las compañías yo recuerdo cuando trabajaba en un banco en la tesorería de un banco muchos clientes nuestros que eran importadores de maquinaria o de materias primas querían tener certidumbre acerca de a cómo podrían comprar los dólares que necesitaban para ejecutar sus operaciones de importación de materias primas o de maquinaria ellos que lo que hacían con nosotros contrataban futuros sobre el dólar y en ese caso yo vengo de colombia contrataban futuros sobre el precio forward precio futuro del tipo de cambio peso dólar que es lo que ellos querían hacer tener certidumbre sobre el precio del dólar para que el momento de realizar sus operaciones de importación esta operación fuera rentable para ellos o que por lo menos tuvieran la oportunidad de cubrir los costos las empresas quieren tener certidumbre sobre su estructura de costos porque porque las empresas planifican sus finanzas y planifican no solamente cuáles serán sus ingresos el próximo trimestre o el próximo año sino que también hacen una planificación en términos de cuál será su estructura de costos y por esto derivados financieros como los futuros les sirven para realizar operaciones de cobertura y reducir la volatilidad allí donde los precios tienen volatilidad por lo tanto el agua no es solamente algo que nosotros utilizamos para beber y que sin ella no podríamos vivir el agua no es solamente el agua que sale de nuestro grifo este líquido vital es utilizado por gran cantidad de industrias de empresas y de actividades económicas y es utilizado de manera intensiva y ellos estas empresas que generan empleos y producen riqueza necesitan certidumbre acerca de la estructura de costos acerca del precio de algunas materias primas o de algunos commodities que necesitan incluir en su proceso productivo pensemos en las empresas de lo del aluminio que son intensivas en el uso del agua pensemos en la agroindustria que es intensiva en agua pensemos en grandes campos de arroz que están inundados de agua estas empresas utilizan derivados financieros como herramientas de cobertura para tener certidumbre por lo tanto cuando se habla de futuro sobre el agua no estamos hablando de privatizar el agua no tienen nada que ver y lo que refleja es una gran ignorancia sobre estos temas lo que quiere decir es que muchas empresas ahora se podrán beneficiar utilizando estos contratos de futuro sobre el agua para tener certidumbre acerca de a qué precio podrán comprar el agua en el futuro de hecho estos contratos de futuro están pensados y desarrollados para el estado de california en los eeuu donde durante los últimos años producto de los grandes incendios de estos devastadores incendios que han ocurrido en california el precio del agua se ha disparado y ha perjudicado a una gran cantidad de empresas como síntesis los contratos de futuros los debemos entender cómo comprar un seguro si tú compras un seguro y el precio del agua hoy este vaso de agua que hoy vale 10 10 dólares podría comprar contratos de futuros con vencimiento en seis meses y según esté el mercado en este momento para este commodity podría comprar el mismo vaso de agua a través de un contrato de futuros con vencimiento en seis meses por 12 dólares si dentro de seis meses este vaso de agua vale 20 dólares habré realizado una operación de cobertura habré comprado un seguro que me ha permitido no pagar 20 dólares por el mismo vaso sino apenas 12 dólares por el contrario si este vaso de agua dentro de seis meses vale 5 dólares entonces yo estaré obligado a comprar el vaso dentro de seis meses a 12 a pesar de que el mercado de contado hoy cotiza a 5 y estaré teniendo una pérdida pero en el fondo las empresas no quieren tener pérdidas o ganancias cuando compran materias primas para su actividad productiva ellos ellas lo que quieren es tener certidumbre y para esto necesitan tener cobertura y para poder realizar estas operaciones de cobertura necesitan instrumentos financieros de cobertura como son los futuros espero que este tema haya sido entendido un poco mejor sobre todo para que estos políticos ignorantes buenos para nada no intenten meter su veneno allí donde no debería haber veneno sino herramientas para facilitar la vida de nuestras empresas y para que éstas puedan prosperar y realizar sus actividades económicas este vídeo espero que haya sido comprendido es un tema un poco complejo pero si te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho antes de despedirme recuerda solicitar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa son 15 capítulos son fantásticos y es gratis pero estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y te lo enviaremos gratis a tu correo electrónico ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto